ok gente bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste denle like suscríbanse a mi canal manager blog y corre vídeo hoy vinimos aquí a una tienda mexicana a comprar unas cosas que necesitamos para hoy 31 para hacer algo de comida y festejar lo que es el año nuevo vamos a ver si me dejan grabar o puedo grabar el que sea este incógnitamente a ver si me puedo grabar no les aseguro nada pero voy a hacer lo posible porque reza este no pudimos grabar dentro de la tienda pero y cobramos como chiles cueritos un carrito y más que les y el antro que está por allá ahora nos tocó venir aquí a la tienda del dólar ahorita vamos a ver vamos a comprar unas cosas y ahorita que salgan de la tienda les muestro lo que compramos ahora vamos aquí a al burro de kine a ver a comprar unas hamburguesas aquí estamos esperando que nos den las hamburguesas que encargamos desde el día de hoy aquí venimos por un este pastel que habiendo tanta nieve allá afuera que nos ocurrió comprar un pastel de más nieve creo que tenemos que esperar un poquito porque hay un poquito de línea para poder ordenar un pastel rizado o helado ok raza ya vamos para la casa aquí ya están las hamburguesas que compramos ahí están las hamburguesas, allá están las papas acá están las hamburguesas aquí está lo que compramos en la tienda mexicana está aquí en esta bolsa y otra que está por allá y el pastel, aquí está el pastel que compramos aquí está en la tienda mexicana y costó 23.99 más taxes ahí está chocolate y creo que tiene fresa, se ve como fresa ahí está ok amigos también compre una botella para hacer unos cantaritos al estilo Menus Block ahorita aquí los voy a estar preparando bueno yo voy a estar grabando bueno aquí vamos a empezar aquí empezamos con los cantaritos al estilo Menus Block es fácil de preparar y muy deliciosos porque también se pueden hacer sin alcohol como para los niños que no toman alcohol este son este se le pone naranja este toronja limón y sal es simple no tiene mucho mucha mucha ciencia pero si los quieren hacer en sus casas igual también lo pueden preparar así de la misma manera o diferente según el gusto de ustedes como lo quieran preparar y y van a ver que les va a gustar estos son los cantaritos al estilo Menus Block para toda la gente que que este que los quiera preparar ahí está para que disfruten de un cantarito miren ahí está y ahora también es este Square tienen que comprar este y compran de la soda Square para que le dé también el sabor porque de otra soda no no saben igual tiene que ser Square la naranja toronja sal y limón y esto miren bueno razas y así es como quedaron los cantaritos al estilo Menus Block espero que les guste y espero que los preparen espero que les guste y espero que los preparen este este venezolta lleno de nieve si ven como ahí este como escarchita en la en todos los árboles todo está casi igual miren aquí están más cerquitas miren aquí donde vieron este donde vieron jugando y aquí es como se ve aquí regresamos a dar un paseo aquí en todo esto aquí en una parte de algunas calles de aquí del área del área por donde vivo más o menos más o menos así es como está toda la nieve algunos ya limpiaron su parqueadero cerca del garage otros pues todavía no pues tienen un poquito de flojera por la por la desvelada de de este del año nuevo y y este y el y el el año nuevo digo por la navidad y año nuevo así que la gente anda ahorita casi todos están desvelados y pues este ahorita no tienen muchas ganas de de limpiar el parqueadero pero si ya ya reto que se levanten de de la cruda y este de de la flojera que trae pues ya se ponen a limpiar pero si está más o menos así es como está ahorita miren se ven todos los árboles blancos parece que los decoran a propósito pero así es cuando cuando hace como cuando hay neblina así así se forma y así se pone se queda ahí para todos llenos de como de escarcha todos están blancos todos 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 así ven se ven muy bonitos hasta parecen de mentiras pero son de verdad allá ya más adelante está están dos gasolines dos gasolinerías pero ahorita no vamos a ir para allá nomás vinimos aquí a a dar una vueltita y a grabar un pequeño video para toda la gente que este que que no vive aquí en Minnesota o que vive en partes donde no neva para que vean más o menos tengan una idea cómo se pone en estas partes de acá de acá de acá de este del estado de Minnesota más o menos así está también quiero mandar un saludo a toda la gente que se ha estado suscribiendo a mi canal que les ha gustado este contenido que he estado subiendo también espero que que me sigan apoyando más en el canal que me sigan mirando mis videos que le den like un saludo a toda la gente de de toda la de cualquier parte de este de aquí de 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 Unidos de México bendiciones para todos y gracias por seguirme apoyando en este mi canal pues así es como está aquí en Minnesota mira que está el sol bien fuerte pero pero la nieve no se derrete todavía todavía le falta si no tuviera un calentón en el carro pues ya está bien frío muy muy frío se vea de congelar los el vidrio y no se vea de mirar nada pero así está en todos los árboles todos todos están llenos de escarcha uno le llama escarcha o no sé si alguna otra persona le llama de otro de otra forma pues es igual viene haciendo la misma esto fue un pequeño recorrido aquí de del área aquí más o menos por donde vivo este espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal Menios Vlog y gracias y nos vemos en un próximo video adiós